En cumplimiento al Plan de Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, efectivos militares del Primer Comando Regional Militar del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal INAFOR, participan en jornadas de reforestación ambiental en los tres departamentos de la región norte de la Segovia, logrando sembrar más de 1.300 árboles de variedades como cedro, caoba, pochote, granadillo, malinche, acacia, madroño y san cuajoche. Nosotros los sentimos orgullosos porque sin el árbol no hay vida, los dos oxígenos. A base de todo, nos viene a ayudar a que protejamos nuestra fuente hídrica de agua. Nosotros como soldados de acá del campamento militar, nosotros en ayuda con técnicos del Marela INAFOR, ellos nos traen lo que es la planta y la capacitación técnica del llenado de bolsa y de cómo la germinación de la planta para así crear nuestros propios semilleros y viveros para reforzar las áreas protegidas. En las jornadas de reforestación han participado el jefe del primer comando regional en la Segovia del Ejército de Nicaragua, el coronel José Ilcia Rizorrizo, y la delegada departamental del Instituto Nacional Forestal INAFOR en la Segovia, Ibania III Casco. Lo que tenemos hasta la fecha de hoy con el Ejército de Nicaragua, con el primer comando regional militar ubicado en este lí, es tecnificar lo que son los viveros forestales. Nosotros ya tuvimos la primera experiencia de producción de plantas, ahora queremos entrar más allá a la tecnificación, por lo que con el Banco de Semillas tenemos el proyecto de hacer invernaderos y producir plantas de mejor calidad para garantizar la cruzada nacional de reforestación, tanto en el departamento de Estelí como en cualquier municipio de Nicaragua. En el norte de la Segovia, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.